Levanten la mano, el aplauso para ustedes, el público más chico de Tlaxcala, San Francisco, mi Tepé, sí señor, ¡ahora! Alucíname, bato, alucíname que esta cumplea está chivita Todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales con las manos en el baile Todos mis gandales con las manos en el baile Manos arriba, vanas bailando, uno bajateo, viene motivando la guerra Vamos avanzando, motiva, 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 motiva Salen, salen, vienen a la hora, cumbia, 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 sale Sí señor, bonito, sabroso, bonito, sabroso Huepa, huepa, huepa Viene para el otro, viene para el otro, viene hermosa, la llorz Viene para el otro, viene, sale, viene para el mochito Uno, 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 uno le chantipan Viene para el mochito, el niqui, la un, ochita, el balas a guiar Huepa, huepa, huepa Todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales con las manos en el aire Todos mis gandales con las manos en el aire Manos arriba, vanas bailando Uno bajateo, viene motivando la era de huepa Vamos avanzando, motiva, 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 motiva Salen, salen, vienen a la hora, cumbia, 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 cumbia Ahora, a todos mis sinacrimos, vámonos a casa, recta final. El amigo, mucho más gracias. Iniciamos, próxima semana, les dejamos la gira. ¡Sagazo! Esta noche, no voto mucho menos, en turbina, los barrios, repos once, hasta tu cabina. Viene para el yaqui, el cholo, viene el chamaco, el blanco, viene el cheladas, los barrios, viene el cincelador, y sale. Próximo sábado, a los próximos viernes, se amató a teco. ¡Sibonel! ¡Pancho! ¡Bancatan! ¡Cóndor! ¡Allá nos vemos! El próximo viernes, se amató a teco. ¡Sabadito! ¡Pero de Veracruz! ¡Ramón Rubilla! ¡Lachanga! ¡Bancatan! ¡Gominguito! ¡Atlacopulco! ¡Aniversario! ¡Atlante de discotec! ¡Atlante de discotec! ¿Quién es Manuá? ¡La conca, Sibonel! ¡Juania! ¡Tu padrino! ¡Sale! ¡Nos vamos allá! ¡Fóximo topenguito! ¡Oy! Todos mis carnales, todos mis carnales, todos mis carnales con las manos en el aire, todos mis carnales con las manos en el aire, vamos arriba, andas bailando, uno bincatero viene a motivarnos la era de huepa. ¡Vamos a avanzar, motívate, 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 motívate! ¡Hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa! ¡Hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa! ¡Hue, pa, hue, pa! En 4, Amazón Puebla, 5 pistas Los Gallos, Periférico, Ando Plaza Los Gallos, Conexiones Vázquez, el día 6 Seco Puebla, en su feira anual, Los Gatos Negros y Javiercito, en 7, San José María Morelos, Guamantla, en 8, Conducciones de Jarro, Zona de los Volcanes, Nexapa, 13 de Mayo, Izúcar de Matamoros, el 14, con los Chachalacos, ahí entra Escalita, el 15, San Catalto, 16, San Gregorio, Azopan, y de ahí nos pelamos al Gabacho, toda la gira, en el Gabacho, en Chicago, Linoise, desde el día 20, hasta el 24, en Chicago, Linoise, desde el día 27, al día 29, Allí en New York, la Bull, el Patrón, todos los salones, más importantes, en New York, y así cerramos mayo, gracias a Dios, gracias a ustedes, ¡Suscríbete! 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 Escucha Gracias se van a salir Mi compadre Juanito Qué chulada